Gabriel, Cecilia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gerardo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, Luis Ortega de Posta, qué gusto saludarlos. La fama es muy padre, ser famoso en dimensión, en redes, en la Colón incluso, ¿no? Pero esta pregunta va para Gabriel. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en tu carrera por tener fama? Esta pregunta va para Cecilia. ¿Estás cansada de ser famosa? Dejarías a un lado la fama porque no te conocían en ninguna parte del mundo. Y para Gerardo, para finalizar, y tocando el tema de Nicandro, ¿hubo algún tipo de cambio en la obra de su partida? ¿Qué fue lo que dejó inconcluso laboralmente con ustedes? Perdón, la tuya. A ver, ¿me repites la mía? ¿Qué ha sido lo más duro que has vivido por tener fama en tu carrera? ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado por ser famoso? Pues eso, lo que ya dije, ¿no? El hecho de que me hayan, ahora sí que inventado o... Que hayan dado por hecho que yo era el papá de un bebé que no era mío. Eso fue una época bien publicada, ¿no? Fue un año desde que salió la portada de la revista hasta que se comprobó que ese bebé no era mío. Horrible. Porque cada lunes en la noche yo estaba... O sea, no fui a dormir porque sabía que al día siguiente me iban a inventar un chisme en la revista que ya sabemos. Y creo que me sacaron como ocho portadas del mismo tema. En que finalmente paró con una demanda que puse ante la revista que llegó inclusive hasta la Suprema Corte Oficial. Y sacaron la falla a mi favor. Y fue bien complicado. Fue durísimo, durísimo. Cada lunes en la noche era de verdad así de... No dormir hasta las doce de la noche. Ya ver si salía a la revista o no salía a la revista. Y explicárselo a mis hijas, ¿no? Sobre todo a Alicia que era la mayor en ese entonces. Que ya entendía. Mirando estaba muy chica todavía. Pero explicárselo a tus hijos es complicadísimo. Y sobre todo es una cosa tan delicada, ¿no? Es decir, es que eso ha sido lo más difícil. Llegado al fallo, ¿encontraste paz en el tiempo? ¿Cómo? Llegado al fallo de la Suprema Corte, ¿encontraste paz en la verdad? Sí, la verdad sí. Porque me dieron la razón. Y la verdad salió a reducir. Y las cosas se aclararon hasta cierto punto. Pero ya había muchos daños colaterales. Pero bueno, es el precio de la falta. Es que aquí creo que es bien interesante, ¿no? Y es de lo que habla un poco la obra. Que, como dices, se va de la mano. Una cosa es ser actor. Una cosa es ser comediante. Un conductor, computora, deportista. Y la otra cosa es ser famoso. Son dos cosas completamente diferentes. Pero que van de la mano. Entonces, tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Y a veces es muy bonito porque el reconocimiento de la gente es precioso. Y a mí, uno de mis mejores amigos en este medio ciudadano, Santa Marina, siempre me dijo, malo cuando no te pidan una foto. Entonces, cada vez que te piden una foto, hay que darla con mucho gusto porque la gente es lo que quiere, ¿no? Y, claro, hay veces que te estás comiendo y entonces le dices, oye, ah, chale, si nada más termino de comer y con mucho gusto te doy la foto. Pero malo cuando no te pidan una foto. Ahí sí preocúpate porque va de la mano lo que hacemos con el hecho de que la gente te reconozca y que seas famoso. Sí, claro. Te saluda Pati Cuevas. Antes que nada, quiero agradecerte porque siempre has sido como muy empático con la prensa. Siempre afrontas los cuestionamientos, eres educado. Y me llamó mucho la atención. ¿Le puede encuestar el micrófono, por favor? ¿Por sus audios? ¿Por sus audios? Ya sé que ya se lo habían llevado por... Sí, sí. ¿Por qué no importa? ¡Órale, hijo! Es para hoy. Gracias, Andy. Gracias. Listo. ¿Está prendido? No, 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 no. Hoy no veo. ¿Le aprietan el botoncito? A ver, es que ya. Listo. Bueno, te he comentado que siempre has sido muy empático, muy educado, Gabriel. Y me llamó mucho la atención que hace rato comentaste que la prensa generalmente tergiversa las cosas. Esto te lo cuestiono porque recientemente Geraldine hizo declaraciones en la Casa de los Cambrosos, retomando este tema de la supuesta infidelidad. Y evidentemente, pues, teníamos o tenemos que preguntarte qué opinas al respecto. Porque era un tema que tal vez ya estaba archilado, pero se volvió como a desatar bimes, diretes, hate en las redes. ¿Tú qué opinas de que, pues, también ustedes luego dan pie en podcast, en programas, de, pues, retomar temas que a lo mejor se nos han olvidado o ya estamos en otra situación. Y que se vuelven a retomar, se vuelven a videoizar y no precisamente por la prensa. Y pregunta número dos, ¿cómo apoyas en este momento a Irina Baeva, que también, pues, con este tema que también ya va a entrar aventurera, que, pues, hay gente que trene ella en su talento, hay gente que no, inclusive tu ex-suegra, pues, ha hecho comentarios, pues, de que no vayan a verla, ¿no? Este, ¿tú qué opinas de, pues, de todo esto que también te involucra a ti, directa o indirectamente, Gabriel? Gracias. Ay, 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 pues, es el precio, es el precio de la fama. Este, híjole. ¿Quieres que te ayudan? Sí, por favor. Sí, por favor. No, tú, Karen. Mira, a lo que me refiero, y no toda la prensa, alguna nada más, en cuestión de tergiversar y en cuestión de utilizar, por ejemplo, los titulares amarillistas para que la gente, jalara a la gente para que le hagan nota. Y ese tipo de cosas son las cosas con las que no estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces hay chismes y cosas que no son ciertas. Sí, como ya me preguntaron esa pregunta de los Geraldine, en cada historia hay dos caras de la moneda. Y yo siempre he sido muy respetuoso en ocultar mi parte de la historia. Y de lo que me dices de la mamá de Geraldine, pues, ahí sí no estoy de acuerdo con ella, porque, para empezar, no, creo que no está padre decir que no vaya a saber a alguien al teatro y ponerle freno un poquito al proyecto. Y si por algo Juan Osorio, que es un gran productor, así como en mi periodo de ayer, comunicando en paz descanse, la escogió, es por algo. Y creo que también va a ser un gran papel. Y yo les digo y les pido que, por favor, ponen que vayan a verla. Gabriel, perdón, nada más para aclarar, porque creo que se te diversó esa parte. Rosalba había mencionado que el día del estreno tú no fueras porque le ibas a quitar poco a Irina. Eso fue lo que ella declaró. No, pero nosotros... Sí, sí, eso es lo que dijo, pero no le veo sentido, la verdad. No estoy de acuerdo con lo que dijo, porque no tiene sentido. O sea, si voy yo, van a ir muchos actores, si voy a ir mucha gente conocida, no tendríamos por qué quitarle foco a Irina en ese sentido. Gracias. Gracias. ¿Con tu vida personal, se podría decir que con tu último divorcio o con tu vida amorosa actual? Pues es el precio de la papa. Y hablamos un poco de eso en la obra. De hecho, pues la obra es, no diría burlarse porque no es la palabra, pero es hacer un poco una parodia de lo que nos ha pasado. Y sí, finalmente, en mi particular caso, me pasaron muchas cosas que me llevó a un divorcio. Y es como, como repito, somos personas, tenemos una vida familiar, tenemos hijos, tenemos una intimidad que por ser figuras públicas la gente piensa que no la tenemos y sí la tenemos. Y eso lleva a consecuencias a veces buenas y a veces malas. Por el otro lado, a mi querido Gabriel, quiero cuestionarte si en algún momento todos estos escándalos mediáticos te han lastimado, y más sobre estas plataformas que de repente quienes han sido víctimas de los videos íntimos que se han filtrado y que no son erradicados, si de sumarías esta presunta ley que están intentando hacer para que todo el contenido de internet desaparezca siempre y cuando no esté autorizado. Sí, sí, papayos, la verdad es que han sido situaciones bien difíciles. O sea, como decimos, somos personas. A mí, híjole, me estaban haciendo responsable de una paternidad que no tenía nada, absolutamente nada que ver. Entonces, imagínate explicarle eso a mis hijas, ¿no? Y bueno, finalmente la verdad salió a reír, pero hubo una época en donde se especulaba que el hijo de ya sabemos quién era mío, con no nada que ver. Y demandé a una revista por eso porque se me hizo una cosa muy grave. O sea, no estás hablando de un chismecito, estás hablando de que me están achacando una paternidad de alguien que no tengo nada que ver y explicar eso a tus hijos. Y bueno, finalmente, como digo, la verdad salió a reducirse. Hicieron estas personas pruebas de paternidad y salió como era, ¿no? Con el tema del video también, hacemos burla, hablábamos un poco del video. Y bueno, ya lo superé, pero realmente fue un dolor a continuidad fuertísimo. Y claro que me sumo a lo que están haciendo. Obviamente también levanté una demanda, pues ahora se queda balado por la ley Olimpia. Y son cosas bien duras, porque son seres humanos y es como siempre digo, todo el mundo va al baño, pero nadie quiere que lo vea, ¿no? Es tu intimidad. Cuando se ve violada es horrible. Fue un año en donde no quería ni salir de mi casa porque me daba vergüenza. Pero bueno, luego me hicieron muchos memes que me hacían sentir bien.